Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 9 de julio, son las 18.27. Y a estas horas pues hemos tenido una sesión de fuertes subidas en Europa y también fuertes subidas en Wall Street. El euro ha recuperado posiciones contra el dólar, también la libra esterlina, el dólar ha estado débil y lo que más llama la atención es la fuerte bajada de los bonos. Precisamente aquí está la llave de la subida que hemos visto en el resto de activos, en que los bonos que habían asustado ayer al mercado con una subida que había llevado la rentabilidad al 1,25, pues están teniendo un rebote. Nada más. Lo importante es que no podemos cambiar de opinión cada 5 minutos. El nuevo mensaje que los bonos han marcado o han indicado sigue estando exactamente igual que ayer. Si recuerdan les decía, es que aunque suba todo lo bajado, me da igual. El mensaje es nuevo, es diferente. El mercado ahora dice, sobre todo el mercado de bonos, a pesar de esta fuerte corrección de hoy, después de todas las subidas, que ahora ya no se espera un crecimiento fuerte, sino un crecimiento débil y posiblemente, y aquí hay más división, una inflación débil, porque el crecimiento débil la arrastrará la inflación. Aunque hay algunos que esperan crecimiento mucho más débil y la inflación que se mantenga alta. Ahí hay división de opiniones, pero hay que ver. Ya saben que hay gente, pues como Harnet de Bank of America, que por cierto ya ha pronosticado un S&P 500 en el tercer trimestre, por debajo de 4.000 arrastrado por la tecnología, que sí que ven la posibilidad de esta inflación, es decir, crecimiento débil, inflación alta. Pero el mensaje no ha cambiado. Por esto que ha pasado hoy, esta subida, no nos engañe. El mensaje es exactamente el mismo. El mercado ha cambiado de paradigma. Los derivados que miden las expectativas de inflación están bajando y mucho. El mercado está dejando de esperar inflación alta. Eso es bueno. Eso es bueno para las bolsas, evidentemente. Y también está esperando crecimiento débil, lo cual pues no es tan bueno. Y además sigue la misma historia que ayer a pesar de las subidas que estamos viendo ahora. Y esa misma historia es que ha vuelto a revivir el tema del COVID y de la variante Delta, que está escapándosele a todos los gobiernos. Pfizer ha reconocido que su vacuna más allá de seis meses podría no ser tan efectiva. Le ha pedido a la FDA poner una tercera inyección para suplir esta carencia. Y todo esto el mercado pues lo ve con cierto temor. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, terminamos de repasar. El oro más 0,55 y el petróleo más 1,88. Pues lo que ha pasado hoy es que el mercado ha activado, aparte de que todo este mensaje sigue siendo el mismo de ayer, aparte de que no ha cambiado nada a pesar de la subida, el mercado hoy ha activado otro tema muy importante que se activa una y otra vez, que es esa grandísima resistencia que tiene a cualquier caída. Llevamos meses así. No es ninguna novedad. Cada vez que tiene una caída fuerte pues le entra dinero. Y hay veces que es que ni siquiera deja un día cayendo. Ya con un día que caiga pues inmediatamente entra gente. Aquí lo único que hay es una tendencia alcista, como un piano de grande. Un mercado con divergencias está en la sopa. Y eso no va a cambiar nada porque hoy suba. Las divergencias siguen siendo las mismas. Todo sigue igual. La posibilidad de techo a medio plazo o largo plazo es máxima, pero no se puede descartar, mientras el gráfico no se estrope, que llegue aquí arriba. Cada vez está más alto. Ya está en 4.450. Pues lo puede hacer perfectamente. Mucho más de eso lo veo dificilísimo. Yo mi táctica, con bajadas como las de ayer o con subidas como las de hoy, creo que es la misma. Vender, cubrir, tomar beneficios. No ponerse cortos, que esa es una posición que yo no contemplo en bolsa por la simetría, ya lo saben. En intradía y swing trading sí, pero no a largo plazo. Pero se puede vender, quiero decir, tomar beneficios. Tomar beneficios o cubrir, si llega aquí, a esta zona de aquí, está clarísimo. Esa es la estrategia porque el mensaje es alto y claro. Otra cosa es que esto lleva un proceso y que el mercado tiene una resistencia a caer enorme. Así que todo queda igual. Resistencia aquí y el primer soporte en la zona de 4.260, que es el pico que le costó bastante romper. El Nasdaq, pues sigue en subida libre. Ya saben que, ya advertimos que romper este triángulo iba a causar subidas muy violentas y pues así está siendo, ¿no? Pues puede ser que el número redondo 15.000 le pueda servir de resistencia, no sabemos. Pero de momento la figura pues es clara. Por sectores, en Europa interesante el subidón de materiales básicos, que ya le tocaba porque ha sufrido mucho en los últimos días. Más 4% y la cesta de materias primas pues también ha subido con ganas, un 1,01%. Automoción, también muy cíclico, también ha recuperado mucho. En este día de rebote las subidas han sido muy fuertes y muy consistentes. En el SP500 están subiendo... En el SP500, no, perdón, en el NISE, que es mucho más grande, que hay cerca de 3.000 valores, están subiendo 4 valores por cada valor que baja. O sea que no es una subida pequeña, se ha activado ese FOMO, ese miedo a perderte las subidas, que en cualquier bajada pues se activa. Los bancos, a los bancos les ha venido muy bien que los bonos bajaran con fuerza y subieran rentabilidades, más 2,39%. Y bueno, pues todo el mundo bastante fuerte, excepto los muy defensivos que se han quedado muy atrás. Alimentación y bebidas, menos 0,01% y cuidados de la salud, más 0,24% porque hoy pues no era jornada para defensivos. En cuanto al DAX, no ha hecho nada de especial, se ha limitado a pararse otra vez en la media de 50%, que es donde siempre se para desde el mes de enero. Ya había hecho en otras ocasiones lo mismo que ha hecho ahora, es decir, tener una mecha de rebasamiento, pero luego cerrar el cuerpo, esto es Ikenashi, cerrar el cuerpo por encima de la media, todas las otras veces ya lo había hecho también, con lo cual pues no hay nada de especial. El DAX está en un lateral que viene desde mayo de este año y pues el suelo sigue siendo la media de 50% más algo de rebasamiento hay que darle. Y el techo pues la zona de máximos históricos. No hay que darle más vueltas, la sesión en sí misma pues no ha tenido muchas más historias. Un factor favorable que sí que ha habido a media mañana y esto también ha ayudado a las bolsas, ha sido el hecho de que el banco central chino haya rebajado los requisitos de reservas para los bancos. Esto ha sido un gesto que se ha hecho por sorpresa, nadie se lo esperaba y a las bolsas pues les ha venido bien, porque hay mucho temor al parón de la economía china que es la que está como dando el aviso de que detrás puede ir la economía europea y la norteamericana y el hecho de que el banco central pues empiece a mentalizarse de que las cosas se están complicando porque bajar las reservas pues es eso ¿no? es liberar un montón de dinero hacia la economía. Pues todo eso ha sido bastante bien considerado. A pesar de las subidas el mercado empieza a pensar, esta mañana se decía claramente, que había confiado mucho en las vacunas y que las vacunas pues ahora tienen dos problemas. El primer problema es, desde el punto de vista del mercado, quiero decir, el primer problema sería que completar los porcentajes de vacunación altos pues es problemático, como se está viendo en Estados Unidos, donde hay abundancia total de vacunas ¿no? Y a pesar de eso pues hay un porcentaje de la población pues que no quiere ponerse la vacuna y esto pues es un, para ojos del mercado, pues es un problema. También el segundo problema es lo que hemos comentado antes, que parece que ante las nuevas variantes las vacunas no tienen la misma eficacia ni la misma fuerza y no se puede descartar, la FDA parece que lo ha rechazado de plano, pero no se puede descartar que al final todas las vacunas tengan que tener una tercera dosis. No se puede descartar en absoluto. Y a las pruebas me remito, ha sido la primera vez en mucho tiempo que dos miembros de la Reserva Federal en el día de ayer han hecho mención expresa a que la economía puede estar otra vez en problemas por esta variante tan agresiva del virus y otras que pudieran venir. Claro, con este cambio de tercio de opinión que está teniendo el mercado lo que habrá que preguntarse es si ahora ya el tapering tiene las mismas posibilidades de salir, si la Reserva Federal se está dando cuenta que esto empieza a complicarse. Difícil. Mañana lo debatiremos en el vídeo con las cuatro claves de la semana, que hoy es viernes y ya saben que los viernes no me gusta ponerme demasiado pesado. Estas han sido las claves del día. Muy fuerte subida. En Estados Unidos se han anulado por completo las bajadas. No podemos hablar de rebote ni de rebote del gato muerto ni nada de eso porque lo que se ha hecho es cerrar el gap de apertura de ayer y estar en el mismo sitio otra vez. Con lo cual, tendencia alcista con muchas divergencias, con mucho peligro, pero tendencia alcista. Y mientras no se diga lo contrario, pues ahí está. Nuestro indicador Mundo Hedge Fund nos sigue dando señal de compra a cierre de ayer. Está comprador desde el 14 de junio, pero hay que decir que ha disminuido bastante el saldo comprador y aún no se ha acercado demasiado a la zona neutral, pero sí que se está acercando. De momento sigue en saldo comprador. Y destacar, pues que hacía unos días que no lo mirábamos, que los mercados oscuros, pues caramba, no están nada mal. El volumen comprador había subido mucho. El cierre de ayer con la caída le bajó, pero no se estaba moviendo en un nivel de volumen comprador pequeño. Es decir, que a pesar de las divergencias, dinero sí que estaba entrando. Los flujos de entrada de dinero sí que nos dan salidas de bolsa esta semana y entradas en bonos. Bueno, una situación complicadilla y mañana lo analizamos todo más despacio en el vídeo con las cuatro claves de la semana. Muchas gracias y hasta mañana.